Para empezar el día Buenos días, lunes 6 de enero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. La tensión entre Irán y Estados Unidos subió de nivel este fin de semana en el marco de los funerales del general Qasem Soleimani. Mientras el presidente Trump amenazó con atacar medio centenar de objetivos en Irán, el país islámico anunció que dejaría atrás los acuerdos de 2015 para detener sus proyectos nucleares, mientras que la OTAN convocó a una reunión de emergencia este lunes para evaluar la situación. En este marco, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó en su cuenta de Twitter que sigue con preocupación los recientes sucesos en Irak e Irán, llamó a todos los actores a actuar con mesura y a evitar escalar la tensión regional y destacó el valor del diálogo y la negociación para la solución de controversias. De gira por Puebla, el presidente López Obrador se comprometió a que el gasoducto Tustmantula no pase por los cerros sagrados de la Sierra Norte del Estado. Destacó que aunque tenga que pagar, no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados. Agregó que no ha entregado ni una sola concesión para explotación minera. El juez Juan Carlos Ramírez Medina rechazó cambiar las medidas cautelares en que se encuentra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por lo que seguirá en prisión. El juez apuntó que existe el riesgo de que Duarte de Ochoa se fuge, razón por la cual rechazó otorgar la medida de libertad condicional o la prisión domiciliaria, como pedía la defensa del político preísta bajo el argumento de que la condena de nueve años de prisión no estaba firme y que los delitos de lavado de dinero y de asociación delictuosa no meritan prisión preventiva. En Oaxaca crece la indignación por la clausura arbitraria de las instalaciones de Megacable en Salina Cruz, acto realizado el pasado viernes 3 de enero de 2020, alrededor de las 4.30 de la tarde, por personal del ayuntamiento. Pese a la fianza que presentó la empresa para garantizar el pago por concepto de funcionamiento y operación, de última hora pretendieron hacer cobros excesivos, totalmente arbitrarios. Las razones que señaló el jurídico municipal Diego Petrikovsky al realizar esta diligencia es que existen presuntos adobos del año 2019 en los pagos de impuestos municipales. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. ¡Gracias!